Con tu móvil en vivo, te vemos. Adelante, Andy. Labarto, estamos aquí en Costanera, en Costanera Sur, casi Mariano Fragueiro, al 700 aproximadamente. Aquí hubo un accidente de tránsito hace algunos minutos. Ustedes verán que aquí está el servicio de emergencias trasladando. Acaban de cerrar la puerta donde están tratando de preservar incluso también el estado de la mujer que está siendo atendida en este momento. Labarto está consciente, está lúcida, pero sufrió el accidente luego de que un vehículo impactara contra la moto en la que se conducía. Según los datos aquí que nos ofrece Patrulla del Río, que fue la que actuó en primera instancia, la mujer iba sin casco, quiso doblar en la siguiente esquina y fue donde allí fue impactada desde atrás por este vehículo. Pegullot 207, Lagarto, en una situación que, bueno, también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que está la Costanera, teniendo en cuenta que hay zonas resbaladizas, calzadas resbaladizas justamente por el agua y la lluvia, que tal vez ello haya hecho que la mujer perdiera el control más rápidamente. Bueno, en segundos nomás la trasladan a esta mujer que fue atendida y nos decían que aparentemente, según las primeras constataciones, estaría en buen estado de salud, pese a haber sufrido algunas heridas producto de la caída. Siguen ustedes allí en el piso.